Pasa el tiempo, el pecado es dejarlo escapar Cuando ya no estés, en mi mente te voy a extrañar Tu belleza y mi fuerza se irán, será el tiempo para recordar Mientras tanto, de tu cuerpo y tu amor, gozaré y gozaré Tu belleza y tu fuerza se irán Será el tiempo para recordar Mientras tanto, de tu cuerpo y tu amor, gozaré y gozaré Mmm... ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!